un cordial saludo a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a hablar de cómo conectar baterías 12 voltios o a 24 voltios si es muy utilizadas en los camiones comerciales las tipo turbo o camiones pequeños llevan más que todo las de 24 voltios y los tractocamiones y camiones grandes llevan sistemas de 12 voltios entonces en esta ocasión les voy a empezar a explicar lo que es las 24 voltios también conocido como conexión en serie ciertos que se trata se trata de dos baterías de 12 voltios cada una sí 12.8 y 12.8 que vamos a hacer para conectar las dos baterías en serie vamos a hacer un puente entre el positivo de una y el negativo de la otra y se nos van a sumar los voltajes y el amperaje sigue igual vamos a ver positivo de una con negativo de la otra vamos a verificar los voltajes que serían los siguientes positivo ah no disculpe puerto negativo el que queda libre si y puerto positivo el que queda libre se nos suman los voltajes a 25.6 voltios si si tenemos una de 12.8 y otra de 12.8 se nos están sumando los voltajes para quedar con un circuito de 25.6 voltios eso para vehículos que trabajen a 24 voltios ahora vamos a ver la conexión de los tracto camiones o tracto doble troques que trabajen a 12 voltios que vamos a hacer vamos a hacer una conexión llamada paralelo la conexión en paralelo consiste en hacer dos puentes uno entre los dos positivos y otro entre los dos negativos mucho cuidado con esto que si lo conectan al revés pueden hacer un corto dañar módulos quemar arranques quemar lo que quieran cierto entonces vamos a hacer dos puentes uno entre positivo y positivo y el otro entre el negativo y negativo en esta conexión cualquier negativo sirve para pegar al chasis del carro y cualquiera de los dos positivos sirve para pegar al chasis del carro lo contrario de la 24 voltios que solo queda un poste negativo y un poste positivo si entonces vamos a ver están las dos baterías conectadas y siguen los mismos 12.8 voltios 12.8 voltios si tuviéramos como hacerle consumir amperios nos daríamos cuenta que el amperio se estaría sumando el de las dos baterías listo como un tip les voy a dar un un consejo a todo aquel que no sepa cual es el negativo y cual es el cable positivo si los cables están los dos del mismo color negro o los dos del mismo color rojo sigan las líneas sigan las líneas el que vaya al chasis es el poste negativo el cable negativo si está pegado al chasis usted sigue la línea y va pegado al chasis ese cable es negativo y el positivo siempre generalmente va al motor de arranque listo espero que les haya gustado denle like y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video